La cooperativa de transporte público 6 de diciembre es otra de las operadoras autorizadas para el alza de pasajes a 35 centavos en Quito. Sus representantes expresan que han cumplido con todos los parámetros tecnológicos para poder acceder a este beneficio. Poco a poco se van sumando las operadoras que cumplen con los parámetros de calidad establecidos en la ordenanza municipal 017 para acceder a la actualización de la tarifa de transporte público en la ciudad. Una cuarta empresa de transporte recibió el pasado 26 de julio la autorización para cobrar los 35 centavos en el pasaje ordinario y 17 centavos en el pasaje preferencial, misma que cubre las rutas San Martín-Villaflora, Caupicho-Lamarín, Barrio Nuevo-Lagasca en el sur de Quito y entre los terminales terrestres Quitumbe y Carcelén por la avenida Simón Bolívar. Nosotros hemos cumplido a cabalidad con cada uno de los requisitos que nos ha solicitado la Secretaría de Movilidad entregando sea en la parte documental y de la misma manera en la parte tecnológica. Su gerenta explica que desde hace cinco años han venido actualizando sus unidades en búsqueda de brindar un servicio de calidad a la ciudadanía. Actualmente cuentan con 44 buses y 6 minibuses, los que fueron adecuados con varios dispositivos electrónicos para ser monitoreados en tiempo real, tanto por la Secretaría de Movilidad del Cabildo como por la misma empresa. Y al momento nosotros hemos obtenido la calificación que la Secretaría nos dio en base a todo el trabajo que nos ha costado y que fue algo arduo. Comentan que esto es un pequeño alivio para sus apretadas economías que durante la pandemia se vio más afectada y que también les da mayor responsabilidad y compromiso por seguir mejorando el servicio en la ciudad. Anualmente realizamos dos capacitaciones a los conductores, sobre todo en lo que es atención al cliente, en lo que es conducción en vía. Con esto la empresa 6 de diciembre se suma a las operadoras Victoria, Disutranza y Guadalajara, las cuales son las únicas autorizadas para cobrar el aumento del pasaje en Quito, mientras que otras tres operadoras estarían muy cerca de lograr la autorización. Informó Mauricio Sánchez.